Catalina Pondor de Rumanía. ...los Juegos Olímpicos de Londres. Aquí está precisamente Catalina. En mundiales se hizo también de tres platas y de dos medallas de bronce. Y al permitir por niñas talentosas que son esperanzas de Rumanía, jovencitas de 16, 17, 18 años de edad, transmite Catalina Pondor a todo su equipo rumano toda esa gran experiencia que tiene para llegar a ser una de las grandes figuras del equipo de Rumanía. Ya vimos a Jordan Jochef, hace unos instantes. Por cierto, algo muy curioso, la forma en la que llegó a participar a los Juegos Olímpicos de Londres desde el 2009 presidente de la Federación Búlgara de Gimnasia. Y no había calificado a nadie por su país y para el Testo Olímpico, que también resultó en los Juegos Selectivos, era él o un joven búlgaro. Y Jochef le ganó. Y por ese motivo es que ganó la plaza para la presidencia de los Juegos Olímpicos de Londres para su sexta edición olímpica. Y bueno, aquí está Daniel Corral, lo vimos en el Caballo con Arzones, quinto lugar olímpico en las paralelas. 22 años de edad y también gran reconocimiento al ver un logrado histórico el resultado de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 llevándose oro en Caballo con Arzones, oro en las barras paralelas y ese quinto lugar olímpico inolvidable en la Arena O2 de Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, pues ha sido la entrega de reconocimientos para estas leyendas.